¿Qué tal amigos? Bueno, como sabéis, Gloria Camila lo ha pasado muy mal en estos dos últimos años y bueno, buena prueba de ello son las veces que ha tenido que dejar proyectos tirados como la televisión en el cual pues bueno, le estaba sirviendo para crecer como influencer, es el mejor escaparate que hay no es lo mismo que te vean un millón y pico de personas en tus redes sociales y crecer poquito a poco en base a colaboraciones con otras marcas y otros youtubers o otros influencers en este caso pues Gloria Camila ha tomado una firme decisión según la razón vamos a ver de qué se trata, lo escribe en Marina Esnal y según pone la firme decisión de Gloria Camila motivada por Rocío Carrasco y su docuserie, la joven que lo ha pasado muy mal en los dos últimos años comenzará a estudiar este año la carrera de Derecho bueno, esto era algo que ya comentó en un fotocall justo antes de darse de baja por último que fue otra de las consecuencias de lo que está sucediendo creo que fue por el tema de lectura, que dijo que había perdido el juicio y tal bueno, le sentó bastante mala Gloria a Camila hasta tal punto de darse de baja y estar varios días sin subir nada a sus redes, bueno días no, semanas a sus redes sociales ¿no? ahí estarán, bueno, menos mal que por fin volvió aunque bueno, el otro día tuvo un pequeño bajón por unas, bueno, en fin, perdido dos amigas que le habían decepcionado ¿no? bueno, con Gloria Camila ha decidido dar un giro radical a su vida tras tomar la decisión de alejarse de la televisión y del foco mediático a pesar de que sigue enfocada en su trabajo como influencer la llegada Ortega Cano y Rocío Jurado ha retomado su faceta como estudiante y tal y como ella misma anunció hace varias semanas se está preparando para estudiar la carrera de Derecho una decisión que ha sorprendido a algunos ya que la influencer siempre ha confesado su pasión por el diseño de moda a los cuales llegó a empezar es por eso que para claras dudas la protagonista se ha pronunciado con los medios de comunicación este mismo miércoles al reaparecer junto a Rocío Flores en una fiesta de bebidas celebrada en la capital a ver, lo explicó en un fotocall hace tiempo lo explicó, creo que fue precisamente el día que se inauguró el centro taurino de su padre el museo taurino y tal y creo que fue allí donde dijo que iba a estudiar Derecho que no es solo porque le interese sino porque le interesa porque está viendo que hay tantos problemas legales que está teniendo en su vida también que le puede servir para los negocios para cuando tenga que vender una propiedad y demás o sea que ella ya está pensando en todo el dinero que gana de alguna manera invertirlo, comprar, vender y demás y ella pues quiere estar asesorada por sí misma no tener que depender de terceros que se lleven un pastizal y encima te puedan engañar y se lleven un 20 o un 30% pues ella ha dicho yo lo estudio para eso fue la explicación que dio en su momento pero bueno por lo visto ha vuelto a hablar en este sentido sobre esto bueno vamos a escuchar un trocito ¿vale? gracias a Seram 1 es que las dos cuando están juntas están muy es la pareja perfecta ya no es que sean amigas es que aparte de familiares son amigas no de la misma edad pero en fin no tienen todo con los mismos gustos pues como dice Gloria Camila hablan todos los días nos vemos cuando podemos y bueno y coincidimos en muchas cosas como en estas por ejemplo así que guay oye contarnos un poquito por qué brindáis yo brindo por tener salud y felicidad yo brindo por salud, felicidad, por amor y por estabilidad ¿y ahora mismo en qué momento estáis? pues yo estoy en un momento muy guay la verdad estoy con muchos proyectos en mente estoy con cosas también muy guays y espero que salgan bien así que bien ¿no? se cuenta cuando salen estudiando ¿no? haces exámenes ¿qué tal? bueno pues hicieron exámenes para poder hacer claro es que esto ya lo había comentado como os dije o sea que no es que lo esté comentando por primera vez esto ya lo comentó si no recuerdo mal fue allí en el en el museo del padre exámenes creo que ha dicho de las pruebas de acceso ¿no? y sacó un 7 y medio redes evidentemente y bien con los míos y rodeándome de gente buena ¿y por qué te da para el derecho? porque me estoy haciendo un máster en la vida real y me ha gustado tanto que quiero hacerlo todo lo mismo que dijo en la otra ocasión en la otra ocasión lo explico bastante bien pero bueno ahora lo ha dicho en un tono un poco más de broma pero es que es así es que al final está teniendo tantos líos tantos problemas y tantas historias que es que le hace falta es que no le viene mal pero ahora ya justo viene como una época tranquila ¿no? ahora que tú te pones a estudiar derecho bueno me pongo a estudiar y también hacemos o sea quiero hacer más cosas que imagino que Rocío también en plan aparte de estudiar pues también tener más trabajo en las campañas en Instagram también pues hacer cosas que nos gustan y que nos motiven evidentemente sus principales trabajos y en los que van enfocadas y que más les gusta es en influencer a las dos y eso nos quita que bueno como eso no les llena o no les llega a todo porque tampoco es que eso sea de estar todo el día ¿no? es verdad que a lo mejor para hacer una campaña tienes que estar 12-13 horas en algún sitio haciéndola, preparándola, haciendo vídeos reuniones y tal ¿verdad? porque eso también es otra es como los youtubers ¿no? creéis que todos nos sentamos aquí hablamos 5 minutos ¿no? para estar 5 minutos a lo mejor he tenido que estar media hora antes viendo un vídeo de dos horas y luego he tenido que estar media hora redactándolo ¿no? memorizándolo, en fin, todas estas cositas entonces a los influencers les pasa lo mismo nos pensamos a lo mejor que eso es hacerse dos selfies, dos vídeos dos autovídeos y tirarlos ¿no? y ya funcionan ¿no? hay que hacer promociones tienes que viajar tienes que verte con gente reuniones ¿no? esto no me gusta sin repetirlo pero eso no quita que le sobre tiempo también para otras cosas y tener más proyectos porque cuando uno emprende este tipo de negocio tiene que también saber decir bueno si me falla esto también tengo que tener otra cosa entonces me parece que tiene muy buenas cabezas tanto Gloria Camila como Rocío Flores a la hora de vislumbrar un poco el futuro y decir oye no, esto está muy bien ahora somos jóvenes yo no sé si dentro de 15 años voy a seguir queriendo hacer lo mismo no sé si voy a seguir ganando lo mismo no sé si esto es para toda la vida con lo cual vamos a hacer otros proyectos otras cositas para ir asegurando mi futuro ¿no? según daba a entender ayer Francisco lo tenéis en el canal en el canal no recuerdo creo que en el secundario no en el principal perdón en el principal el futuro de Rocío Flores quizás sea algo así como una tienda de ropa con una marca algo con una marca ¿no? porque no era nada televisivo según decía ella entonces piensa más o menos lo mismo que yo que tiene que ser algo de una marca que ella vaya a registrar como suya propia o para trabajar para una marca que sea como algo suyo ¿no? no sé si para una tienda para un perfume algo así algo así por ahí van los tiros ¿no? yo laboralmente estoy muy bien lanzo un proyecto ahora en poco tiempo y la verdad es que en redes súper bien no me puedo quejar o sea que por la parte laboral estoy súper bien algún detalle de ese proyecto pues nada Rocío decías lecturas que te has quedado estancada porque has crecido 70 y tantos mil seguidores en dos años ¿no? lamentable que más quisieran muchos de los que escriben esos artículos tener 770 y tantos mil seguidores pero bueno en fin ¿qué le vamos a hacer? bueno lo veréis en redes no tiene nada que ver con tele ni con nada es un emprendimiento nada ¿y qué más? pues sentimentalmente la verdad que bastante bien tranquila feliz y no te puedo ir a decir otra cosa ahora mismo bueno mi gente pues yo creo que hasta aquí ¿no? porque tampoco podemos poner mucho ya sabéis que esto es de Europa Press y bueno aquí lo que resume es lo que ya acabamos de escuchar ¿vale? este el artículo que bueno vuelva a informar un poco de lo que ya más o menos Gloria y Camila había avanzado y y sí que es verdad que la decisión es por culpa un poco de la de la docuserie ¿no? porque al final por culpa de la docuserie se ha visto un poco abocada a tener que estudiar derechos para poder defenderse aparte que también le viene bien que ya lo dijo insisto en el museo que también me viene bien decía ella por si tengo que vender comprar algún en fin gente de dinero por final tienen tienen patrimonio tienen herencias tienen cosas que vender comprar y bueno pues ella antes de que tenga que tener que pagar a alguien que te pueda ningunear o engañar pues dice bueno estudio derecho y ya sé yo lo que yo tengo que hacer cómo hacerlo sin tener que pedir opinión a nadie ¿no? a terceras personas mi gente hasta aquí un poquito el resumen de Gloria Camila Rocío Flores dejan vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo